Anteriormente en la anterioridad. Bueno, ¿y cómo vamos a arreglar esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Algo salió mal XD. De seguro no pusieron atención. Necesitamos fabricar una pócima. Ahí está el vagabundo. Buena panera. Trajimos los ingredientes. Bueno, veamos qué pasa. Le toma. Bro, me siento raro que auge de gawet auge de ajeje. ¿Quién es este? Duma, algo salió mal. Hola, me llamo. Actualmente en la actualidad actual. Me llamo Aguacantonio. Pero ¿cómo? ¿Ahora son dos Chequecheto? No, jaja, yo no soy Chequecheto. ¿Dónde estoy? Estás en el lado México de Chequetepec. Oh, my God, esto no es Aguacatepec. Nelpro, ¿cómo es que llegaste aquí? Al parecer nos has hecho un exijo de transformación. Si no uno más difícil solo es un 1% lo puede lograr. ¿Qué chifo es ese? Es el exijo que es para funcionar a alguien con su contraparte de otro universo alternativo. Es decir, Chequecheto existe en el verduraverso y es un aguacate. Pero yo no soy Chequecheto, soy Aguacantonio. No exactamente, pero si eres el equivalente a Chequecheto. ¿O sea que yo existo en el verduraverso? Oedecer, a lo mejor eres una banana, o un brócoli. ¿Qué chido? Bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Uf, pues prepárense para la aventura. Existe un portal que lleva a diferentes dimensiones. Si Aguacantonio entra, puede ser que lo lleve a su dimensión. Pero está custodiado por un monstruo maligno que come gente. ¿Y cómo lo derrotamos? No lo sé, nadie sabe cómo derrotarlo porque nadie regresa allí. Está bien, lo resolveremos cuando lleguemos. Miren, ahí está la cueva. Vamos antes de que aparezca el monstruo. ¿A dónde creéis que vais, tíos? Soy el monstruo maligno y no os dejaré pasar. Oh no, es el monstruo maligno y no nos dejará pasar. Soy más fuerte que vosotros. Os voy a comer, chavales. En mi mundo solo hay que darle un tamal de ceviche peruano y nos deja pasar. Aquí no existen los tamales de ceviche peruano. Es verdad, lo más cercano que tenemos es el tamal de maruchan. ¿Tamal de maruchan? A ver, presta. Le da el tamal de maruchan. Se lo come. Oh, ¿pero qué es este manjar? Sabe delicioso, es una obra de arte culinaria. ¿Y entonces podemos pasar? Si está bien, pueden pasar. Bueno bro, fue divertido ser aguacate, adiós. Hasta nunca aguacantoño, suerte en el verduraverso. Adiós amigos, gracias por ayudarme. Oh no, esto no es aguacatepec. ¡Chamoy!